qué tal amigos vámonos con un vídeo para varias personas me pidieron la información sobre la caja de válvulas de la 4 l 60 amigos vamos a dar una revisión a los celenoides vamos a meterles corriente 12 volts para ver que estén aplicando amigos vamos a hacerlo de la instalación y vamos a darle unos pequeños tips amigos así es que para que nos acompañen y a la raza de tick tock váyanse para facebook y youtube amigos para que vean los vídeos más completos porque tec tock no nos deja subir mucho tiempo así es que vamos a comenzar amigos vamos a darle vamos a dejar esto aquí entonces amigos ya habíamos dado una lavadita a esta ya tenemos algunas válvulas checadas vamos a ponernos los anteojos esta amigo esta esta por el modelo normalmente esta válvula hay que hacer una corrección como viene aquí amigos y aquí dice eso es para que lo que es la turbina no se caliente tanto se cambia ese resorte pero esta caja de válvulas es más moderna y no lleva ese sistema amigos entonces vamos a dar una checadita de todas las válvulas que estén suaves para asegurarnos de que el jale esté bueno bueno eso es como vamos checándolas amigos esta esta bien esta esta bien vamos a ver esta ya la checamos vamos aquí está la primera segunda ahí está bien y esta otra debe ser suave ahí la tenemos amigos entonces ya tenemos por este lado conectado con 12 volts vamos a dar una checada con corriente amigos y esto tienen solo tiene que hacer un pequeño clic donde ya le llego la corriente vamos a ver espero se puede escuchar se esta jalando perfectamente eso se oye muy poquito pero ahí se escucha y para el amigo que andaba ahí que yo estaba loco y que no se que que porque no se checan con 12 volts amigos claro que se checan con 12 volts porque es con lo que jala con 12 volts esta bien esta bien el EPC entonces el enoide A, el enoide B, el regulador de presión estos este sería amigos este es el que regresa el cambio es el selenoide de tercera a segunda y este es para la función del lock up vamos a dejar esto por acá porque ya vimos que todo está jalando bien ok amigos a este ya todos 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 lo tenemos checado y el amigo que andaba ahí sonceando de que no se le debe meter 12 volts por aquí lo tenía espérame tantito porque por aquí lo tenía para que vean que no soy yo aquí dice que se puede checar con 12 volts que no hay ningún problema ah miren esta es la tabla de aplicación cuando está en directa y va a arrancar en primera los dos selenoides están trabajando on on en segunda el selenoide A se apaga y queda jalando el selenoide B amigos entonces para el cambio a tercera los dos selenoides se apagan los dos selenoides de cambio la tercera es totalmente mecánica y la cuarta prende el selenoide A y se apaga el B lo contrario cuando está en primera entonces amigos esa es la tabla de aplicación y acá están los cloches y bandas y todo eso aquí vamos a ver las check balls o las balines que lleva son siete y acá en la carcasa lleva estos esta es una check este es para el pistón de tercera cuarta y esa es la low reversa la reversa déjenme les digo a ver por aquí debe venir por donde lo vi amigos una pequeña información que traemos déjenme la busco que tengo otro déjenme ver si este es y ahorita ya nos ponemos a instalarla amigos para que vean la instalación también miren aquí está el código P1870 fue el de la válvula esta que les dije pero esta válvula ya no lleva resorte normalmente se cambia a uno más fuerte que viene en los en los juegos de empaques dice disponible avionador incluye válvula aislamiento válvula reguladora para acogir los problemas para obtener más información comuníquese con el distribuidor verdad pero 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 déjenme ver donde decía este no era déjenme ver si es este esto es lo mismo pero en inglés bueno ahorita lo encontramos no se preocupen entonces vamos a poner primero las check balls amigos van a ser 7 balines o check balls vamos vamos a poner primero esas dos por acá las tengo mmm que la frega ya se nos movió pero no hay problema aquí tenemos un imáncito aquí va 3 y de a 4 y 5 ahorita se las muestro para que vean la posición and this position 1 2 3 4 5 aquí va la sexta y aquí llevamos la séptima aquí tenemos ya una ok los voy a poner así amigos 1 2 3 4 5 6 7 check balls amigos 7 balincitos y déjenme preparo y déjenme preparo aquí tenemos el compaques de los empaques de la lámina amigos entonces amigos vamos a darle déjenme acomodo esto ahorita volvemos a moverlo para que se vea bien amigos vamos a poner los empaques y para que sepan cómo identificarlos verdad no se me vayan ok amigos miren esta va a ser la lámina esta lámina la vamos a tener que poner aquí ya trae sus filtros nuevos y los empaques amigos vienen identificados miren aquí hay una VB y una CA CA significa este es el lado de la carcasa amigos este sería el que va a ir aquí así inclusive trae los recortes para los dos filtros para que no vayan a tener ahí errorcillos de instalación verdad se pone un poquito de grasa para que se quede pegado pegado el empaque amigos vamos a ver hay que revisar que el empaque no tape ningún agujerito porque si el empaque tapa algún agujerito de la lámina pues ya saben van a tener problemilla vamos a pegar el otro amigos este como les había dicho también viene marcado VB VALBURY osea de lado de la caja de válvulas amigos entonces vamos a poner este por aquí aquí ya tenemos la checkpoint de primera segunda y la de reversa esta la ponemos aquí amigos y vamos a poner dos tornillos para que no se nos esté moviendo la lámina ahorita veo si está bien puesto la cámara para que vean los siguientes pasos y para el amigo que decía que no se maneja con 12 volts fíjense hay un problemita ahí dice si el selenoide fuga cuando lo aplica 12 volts hay que reemplazar los 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 selenoides verdad entonces para que vean que si pueden trabajar con 12 volts por eso los probamos así directos a una pila de un carro para los amigos hay que decir no están locos no se puede checar si se puede señores nada más que hay mucha raza que está sin nada que hacer y les gusta comentar ya saben ahora amigos ahí les vamos a acomodar bien bien esto aquí hay para que se vea todo perrón entonces ya tenemos esas dos amigos vamos a poner esta plaquita que es bien importante que no la vayan a dejar floja si la dejan floja va a fallar la reversa porque en esta área entra la presión de la reversa y el pistóncito de primera segunda son tres tornillos entonces ya tenemos bien alineada la lámina los empaques vamos a darle un llegue amigos un llegue con la pistola quitamos toda la potencia no se me asusten que la compresora la tenemos con 60 libras no crean que trae la 120 le damos un lleguecito leve aquí a lo mejor está ruidos de la pistola pero no tiene mucha fuerza entonces quitamos los dos tornillos con los que alineamos la lámina amigos que dijo el otro para proceder nada hombre vamos a poner la varita selectora esta y lo que tengo que hacer yo amigos vamos a enderezar esto aquí así porque necesito esta derecha para esta no se me mueva aquí amigos vamos ya tenemos las check balls son las siete balines acomodados vamos a poner la válvula selectora y ya no tenemos aquí amigos hacer esto esta tiene que entrar aquí así está muy molesto y los cortos de este lado aquí en esta área y los de 5 16 amigos van aquí abajo para que no los muevan de ese lugar ya mero terminamos amigos esto es sencillo bueno a mí se me hace sencillo pero a ustedes les sirve mucho ya tenemos los de 5 a 6 apretados ah e e e e e e e ok amigos ahora vamos a poner lo que es el arnés vamos a conectar el regulador de presión ahí se quedó ya este vamos a conectar todo lo demás celenoides A y B tableta electrónica de las presiones vamos a poner el regulador de presión este por acá que lleva dos pequeños tornillos así para que la vean este lleva dos tornillos de 10 milímetros amigos este es el celenoide para la presión del loco ya entra directamente en la bomba ok y vamos a poner el celenoide este también este también sirve para el loco ok amigos aquí van a ir tres tornillos de 5 y 16 estos no los muevan de ese lugar para que no vayan a tener problemillas problemillas nadie quiere problemillas le vamos a poner la muelle la que hace los brincos este si es de 13 milímetros y este le vamos a dar un llegue con más fuerza para asegurarnos entonces amigos ya tenemos lista la instalación del balbar y como diría pollo de la caja de balas ya solo vamos a poner el filtro y es todo amigos espero les haya gustado el video así es que nos vemos raza gracias 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 sí ¡Gracias!